Bienvenidos a los cuartos de final de Tengo Talento. ¿Qué pasó acá? Ah, caray. No, aquí estamos pariente, aquí estamos pariente. ¿Es usted fantasma? Aquí estamos pariente, aquí con el copo de cheto. Bueno, me chocaban, vale. Mauri, estoy perdido, Mauri, pero quiero recibirte una vez más con un fuerte aplauso como se merece. El productor musical, agente y fundador original de Magneto, Mauri Stern. ¡Ea! ¡Huela, huela! No te hace falta que imágenes. ¡Huela, huela! ¡De pie, de pie! Oiga, el fantasma no canta, eh. El fantasma no se porta así, vale, no. Vamos a grabarla, huela, huela, pa'l otro disco en vivo. ¡Huela, huela! Y arriba de la caña de Durango, pariente, ahí estamos. ¿Ese don Cheto va a acabar usted con la imagen del fantasma? Sí, es el Don Ghost y el Fantaché. ¿Fantaché? ¿A qué vamos? Pepe Garza, salud, Pepe Garza. ¡Monterrero, león! ¡Ay, pastor! Vamos a establecer lo que está sucediendo. Porque todo empezó que yo le regalé la guayabera. Ajá, sí. Y me vi, sí, mi sueño siempre ha sido ser como usted, señor. Le dije, ¿ok? Entonces, hicimos un intercambio hoy. Y yo soy el fantasma aparente, y acá mi copo de cheto. Yo quiero saber si el fantasma va a ser igual de igualado que usted. Baby, baby. ¡No, con los participantes, tú! ¡Ya sabes, corazón! ¡Con los participantes! ¡Te amo, baby! ¡Ay, están locos! ¡Los dos se volvieron locos! ¡Chiquito de mi vida! ¡Oigan, oigan! ¡Ando filoso ahora! ¡Ay, Dios mío! ¡Me tomé dos sialis y una viagra! ¡Dos sialis! ¡Y apenas siento cosquilla! ¡Qué bárbaros! ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya qué vamos a atender hoy? Oigan, tenemos nueve participantes, dos sialis que se tomó Don Cheto. Y una viagra. Tres avanzan, familia, ¿ok? Solamente tres avanzan. Vamos a ver quiénes son los nueve participantes de esta noche. ¡Venga! ¡Eso! Oigan, mucha suerte a todos. Quiero decirles que tres de ustedes avanzan, así que les deseo muchísima suerte a todos, ¿ok? ¿Qué les parece si arrancamos con Kevin Flores? ¡Vamos a verlo! ¡Venga! ¡Mi copa canta bien! ¡Mi copa, mi copa! ¡Mi copa, mi copa, Kevin! ¡Mi copa, mi copa, mi copa! ¡Arrancamos con Kevin Flores! Tengo 16 años y vivo en el Bronx, New York. Yo canto en eventos y nightclubs y de esa manera gano dinero y puedo ayudar a mi mamá a pagar el billet. Estuve recordando las veces que te hice mía. Cuando entré al escenario, llegué con mis lentes puestos. ¡Me prestes tus lentes! ¡Mírenlo! ¿Si quieres? ¡Sí! ¡Sí! Cristi me los pidió prestados. Antes de que me vaya, ¿puedo agarrar mis lentes? ¡Sí! Se los pedí para atrás porque fueron los primeros lentes que yo me compré con mi dinero. Mucho que traje para que nomás lo dé. Es algo que no puedo hacer. Y para una mujer que ni me va a pelar. Hola, hola, hola. Saludos a todos. ¿Qué dice, Manny? Sí, nada más. Aquí andamos. Voy yo, señor. ¿Cómo está, compa Kevin? Bien, bien. Aquí. ¿Y usted, don Chito? Muy bien, muy bien. Gracias, Manny. ¿Compa Kevin? Señor, estoy hablando yo, señor. No he entrometido, señor. ¡Ey, compa! ¿Aquí está bien? ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Qué pena? Empecé yo hace dos años cantando. ¡Compá! Eh... ¡Compá Kevin! No se entiende, don Chito. Yo sí lo entendí completamente. ¿Qué dijo? Dijo, esos lentes que traes puesto que sí son los mismos que no me quiso regalar la vez pasada. Bueno, pues, no te puedo dar estos porque esos son mis lentes, pero sí te trae algo especial. ¿A poco sí? ¿Es ropa? No, no, no. En serio, en serio, en serio. ¿Es para ti? No tenías que molestarte, Kevin. A ver, muchas gracias. Ahí estamos, como quieras, como fantasma. ¡A la orden! ¡Ay, pastor! ¿Cómo Kevin? Fantasma, por favor. Don Chito, ¿cómo se me ven, don Chito, los lentes? Muy lindos. ¿Cuál es, don Chito? A mí me miraría mejor, mija. La mera verdad que sí. ¿Quieres ponerte estos? A ver. No, 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 no le estoy regalando, no, señor. Yo voy por ellos. Este señor es un pedicho, señor. Yo voy por ellos. ¿Usted todo qué? Por eso pasa. Por eso pasa. No vaya a caer. Es mi compa, se parece a la Hernández, pero en chico, pues, es mi compa. Gracias, Vali. ¡A ver, pues! ¡A ver, copa! ¿Te trataste regalar? ¿Qué te vas a cantar ahora? Te voy a cantar la del grupo firme, El Roto. ¿Qué? ¿Te ve más chin? Y yo aguanto todo. Así le dije a mi mamá cuando miro que ya dejaba de ser morro. Cuando en bolitas en la esquina por las noches me juntaba con los cholos. Y que en los carros me miraban muy deprisa, ser el noche, ser el día. Quería andar con esos locos, la finiquera. Tierra caliente con las leyes, con los dedos y con la gente ratera. Me creen un barrio allá por el lado bueno donde formamos los cremas. Ese es mi equipo, es mi camisa, esa es mi casa y todavía por aquí andamos bien listos pa' dar pelea. Por unas calles dicen que tiraba barrio y que me vieron otra que echando mal. Los tiempos ya cambiaron. Pero dos fines, si soy parte de una empresa y el que me busca me encuentra, ya lo tienen comprobado. Te voy a decir, en la parte de la afinación y todo eso, no le encontraría yo demasiado problema. Sin embargo, el que está cantando, lo que dice la canción es un personaje. Entonces tú de repente estás como saludando a la cámara. Cuando escoges una canción que tiene este peso, que tiene esta letra, pues tienes que tratar de salirte del niño que eres. Está muy bien y ser un poquito, tener un poquito más de garra y un poquito más de madurez. Eso es tu reto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Me, mire copa, a mí sobre todo lo que hizo, empezó en chinga, pero uno se fue acoplando con la canción. Le voy a dar un zape. Y si quiere, si me dotaría que cantó chingazo, por ahí siga le dando, ese estilo, no cambie por nada. Que diga la gente lo que quiera, mándenlo a la chingada. Usted por ahí va bien. Don Cheto, que anda por hacer usted. ¿Y Pepe Bueno? ¿Qué quiere decir Pepe Bueno en esos momentos? Yo, me gustó mucho. Lo único que hace que falla es que tiene un telichero atrás de él. A mí me repugna la basura y no se mete con la basura. Lo amo. Para ser buen artista, júntese con buen artista. Lo que ese es. No, le hagan acá, viejillo. No le hagan acá, viejillo. Es viejo, no cumple lo que... Usted cállese. Venga, compasón, déjennos, está chingando. Ahora nos vemos, gracias. Muchas gracias a todos. Suerte. Gracias. A la orden. De arriba la caña, la caña de Blanco. Tiene talento, pero no sé si será muy pronto, ¿no? Poco a poco, lo que pasa, él se va a ganar. A ver, espérame. A ver, Fanta, no tenía tanta confianza contigo, pero ahora sí la voy a tener. Satorate. Baby, lo estás lastimando, baby. Por favor, sale caro el viejo. Así me gusta que me defienda, viejo. Compre uno valenciaga, mi compa, el diez y medio. Seguimos con Diego Macías. Vengo de Denver, Colorado. Pero soy nacido en Chihuahua, Chihuahua, México. Tengo 24 años y me dedico a la música. Cuando tenía 5 años, me regalaron de Navidad una batería, mis papás, que gracias a eso, aquí estamos hoy en día. ¿Cómo estás, chavales? Y arriba los tomateros de Culiacán, da bien placosón. Arriba los tomateros de Culiacán. Esta noche, esta tarde, ¿qué nos presenta? Aquí lo va a presentar una canción de mi autoría, algo que compuse para todas las personas que luchan por los sueños de emigrar a este país. A mí me gusta mucho cuando la gente viene y canta el rol, porque a mí me gusta cantar mis canciones. Habla bien, ¿no? Ya me estoy cayendo. No me gusta este personaje tuyo. Geneste, yo no tengo esta la chingada. ¿Por qué? No, habla bien. Así lo hablo yo. ¿Por qué te estás rajando? Piscando en la nariz. ¿Ya te estás rajando? No, 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 no es que me estoy rajando. Viejo bombo, sí. Amigo, yo vine a escucharte a ti. ¿Te estás haciendo bien mal? Es más, cámbiame de lugar. Sí, cámbiame de lugar. Sí, cámbiame, sí. Sí, cámbiame, no se rajó. No, no aguanta a ti nada. No aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto nada más bien. Y si todo tiene un porqué. Está bien, pero hay mucha gente que puede cantar una canción de Alfredo Olivas igual a lo mejor que tú. Perdóname que no. No, 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 no. No, Ale, gracias, fantasma. Y poco a poco también fui aprendiendo a tocar otros instrumentos que me llamaron la atención, como el acordeón, el bajo sexto, guitarra, bajo. No sé si es la manera correcta, pero me gusta moverle. Hola, hermano, con una cosa y la voy a decir. Esta me la voy a quedar para que se le quite. Y esta también me la voy a quedar para que se le quite. Bueno, dando y dando. Ahora, si fue así, pues ya ni modo. No aguantaron estos gentes. ¿Tienes talento? Mucho talento. Insoportables ustedes dos. ¡Eso! Ya tengo rato de sol a sol trabajando. Buenas y malas me han tocado por aquí. Para cumplir ese gran sueño americano. No está tan fácil como dicen por ahí. Varias personas de mi vida ya se han ido. Me de impotencia no me pude despedir. Llego a un lugar donde eres un desconocido. Que hay que chingarse si quieres sobresalir. Y es que hace algunos años que no regreso para la tierra que me miró nacer. Sí, señor, soy mexicano. No me avergüenza mi bandera. Traigo grabada en la piel. No sé qué les haga mal. Si yo vine a hacer el bien. Soy respetuoso y soy leal. Lo han sabido reconocer. Paso algo ahí, ¿verdad? Yo te voy a decir lo que pasó. Cuando alguien se atreve y dice voy a cantar una canción original mía. O eres un pedazo de autor. O te pasa esto. Que el verso está bueno y llega el coro y el coro no está mejor que el verso. Y entonces pues te limita. Los nervios. No, es la canción. Porque el chico canta bien. Pero necesitas ser un compositor que des un home run. Lo saques del campo y traigas una gran canción. Eso es una apuesta. Es un riesgo. A veces funciona. En este caso yo creo que no. Mi Fanta. Ay, qué bueno que regresó el Fanta. Porque el otro don Cheto no me estaba... Sí, no, ya regresé. No, la verdad que sí. Casi no habla el Fanta. Siente que estaba burlando de ti, don Cheto. ¿O qué? Daniel Sape. No, que se estaba burlando. ¿Qué pasó? No tiene finta de ser hombre, pues. No, no me estaba cuadrando mucho que digas. Se ofendió por como... Amigo mío. Opa, Diego, casi no habla. Le quería decir, el coro siempre tiene que hacer el chingazo. En los eventos, todo el mundo está esperando el coro para que todo el mundo lo acorea con uno. Por eso se llama el coro de la canción. Sí, nomás son detallitos nomás, compa, pero el tema estaba bien como entró. Nomás hay que... Sí, empezó bien potente. ¿Sí? ¿Listo que así se habla? ¿De cómo? Bien bonito. Usted va a frente. Diego, Diego. Tiene razón. ¿Qué es eso? Estamos trabajando. Hay gente que viene a participar para ganarse 100 mil dólares. No venimos a un juego. Por favor, póngase las pilas. Diego. Habla bien. ¿Qué hablo yo? Ya se pasaste, Fanta. Ojalá te pase el público, mi amor, porque a mí me encanta, me fascina. Tú eres de las voces más bonitas de esta temporada. Muchas gracias, los agradezco a todos ustedes. De verdad. Permiso. Ah, me viene a Gustavio. Ahora, ¿por qué? A mí sí me estaba gustando ser el fantasma. ¿Por qué? A mí me repugnó ser Don Cheto. ¿Por qué? ¿Por qué? Va a empezar. No, la única cosa que tiene usted de gusto allí es el abaniquito que tiene allá. Es lo único chido que tiene en su sección. Es todo. Yo creo que vendió hasta un par de fechas, lo vi, ¿eh? Sí, la verdad. Siéntese. Ahora recibamos a Lissis Marín. No te he robado nada. Por favor, evita. Tengo 24 años. Vengo de Alexandria, Virginia, pero soy originaria de Choluteca, Honduras. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¿Siempre te pensaste artista desde niña? Sí, desde muy chiquita, desde el kinder, yo cantaba canciones de la gran señora Ana Bárbara. Ay, mi amor. Fíjate que qué curioso, de verdad, bienvenida. Qué lindo usted. Y yo también de un amigo que está triunfando en la música y me decía, yo había venido, cantaba el tatuado, don Cheto, y era el amigo del fantasma. ¡Ay, me muero! ¿Por qué te pasó artista? ¡Ay, un gallazo! ¡Qué falsedad tan grande! Nunca canté esa canción, para empezar ni me gusta. ¡Ay, sí! ¡Madre! Me repugna ese tema. ¡Ay, qué te pasó artista! Y venimos dispuestos a dar todo por el todo para llegar a la semifinal. Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas, yo te lo di todo, tú no quisiste nada. Ella es su segundo, y yo era para siempre. Algo pasajero, te condeno a perderme. Esta se la hice a ella, ella, que se cree que por bella, ella, puede borrarme todo lo que nunca tuvo ella. Se la hice a ella, porque aunque sea tan bella, cada que te adquirí, si tu pie ya tendrá mis huellas. Hoy quiero decirle a ella, que si fue así conmigo, también lo será con ella. Bien, 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 bien. Amiga, regrásate al karaoke, de donde nunca debiste haber salido. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo estoy con mi maestro. Cuando hiciste la parte de... Yo dije, ya, me conquisté, luego te me fuiste no sé a dónde. Y tienes que volver a ese lugar donde conectas. No lo tomes a mal, nomás agárralo como... Es un consejo nomás, y ya lo puedes ir trabajando. Puedes ver otra vez el programa, y puedes revisarlo, y puedes ver las fallas donde tuviste y arreglarlo. Te estamos ayudando, eh. Agradezco mucho todos los comentarios. Yo, pues, sí, miro mi participación. Entonces, aprendo de mis errores para tratar de modificarlos para el siguiente. Hay destellos de seguridad. Ándale. Hazlos más frecuentes. Así es. Muñeca, pasa con tus compañeros y suerte esta noche. Muchas gracias. Suerte. Recibamos a Angélica Puente. Tengo 24 años y vivo en Anaheim, California. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Era la cara que hizo. Ya sí. Y sí parecía que traía cuchillo. En la escuela me enseñaron que tengo que meterme en el papel de lo que estoy cantando. Y eso es lo que hago. ¿Qué pasó, Don Chico? Hizo una cara como que si trajera un cuchillo me lo enterraba, ¿vale? Así debe de ser. Cuando pienso en la música, mi expresión cambia. Como un click. Venga, tienes talento. Mucho talento. Amor de hombre que estás haciéndome reír una vez más. Nube de gas que me empuja a subir más y más, que me aleja del suelo, me clava en el cielo con una palabra. Amor, amor de hombre, azúcar, blanca, negra, sal, amor vital. Ay, no, ya, Peque. ¡Tamá! ¡Fuera! ¡Fuera! No preguntas por qué ni por qué no, no estoy hablando yo. ¡Fuera! ¡Fuera! Don Chico, urgen unas palabras de Pepe el Bueno. Bueno, aquí quedamos nosotros de acuerdo en una cosa, que ella no es capaz de oírse a ella misma. Eso, para ella, juega a su favor. ¡Qué bueno que tú no te puedes oír a ti misma! Ahora llega Jonathan Guarro. Tengo 19 años, vengo desde Houston, Texas, estoy haciendo enfermería y vivo con mis padres. Cuando me presenté la primera vez, la suerte no estaba de mi lado. Antes de venir a participar en el programa, yo trabajaba en la tienda Ross. ¡Te corrieron del arroz! ¡Es lo que querías saber yo! Sí, me corrieron del arroz el siguiente día. ¡Nombre, viejo! Sí, me corrieron. Me corrieron porque me vine aquí a luchar por mis sueños. También yo estaba en un grupo que yo formé, nos estaba yendo muy bien y el grupo se desintegró. Porque los otros elementos estaban tratando de hacer algo a mis espaldas. Pero sigues con el grupo. Sí, sigo con el grupo, sí. Arreglamos con los músicos, es lo bueno. El grupo que ya no estaba con usted. Sí, que sí, nos deshicimos y... ¿Y ya se arreglaron otra vez? Nos arreglamos. ¡A huevo! Pues saliste en televisión. Yo conozco dos personas así. Eh, no deberías estar con ellos. La mera verdad es que a usted le hubiera mandado la gorra. Y ahora para cuartos de final voy a cantar, yo ya no vuelvo contigo. Espero y mi suerte sea otra. Y me alcance para llegar a semifinal. ¿Tiene talento? Mucho talento. ¡Vámonos, Recio! Venga, mi amor. Dime, ¿cómo quieres que te explique? Eh, por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo. La verdad sí me arrepiento por haberte conocido. ¡Ahí te va, mija! Vete, es porque causas pena jera. Creo que en realidad tienes problemas. ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te largue. ¡Ahí te va, mija! Te lo doy en efectivo. Ay, Mauri, antes de que empieces con tus exigencias, las cuales están perfectas. Ajá. Tomemos en cuenta que muchos, muchos, muchos de varios géneros no son precisamente los más afinados. No, no. Y funcionan. Abusa un poquito de la potencia. Y eso hay que tener cuidado porque parece de repente que estás gritando. Eh, tiene color, tiene un bonito color, pero de camisa. ¡Ah, no es cierto! Le falta color de voz. Tiene muy bonito color de voz. No, le falta color de voz. Le falta sello. Yo pienso que a veces uno abusa también del poder de las tonos muy altos. Entonces, si tú puedes controlar la voz más tranquilona, se te puede sacar un brío más mejor. Y también te puedes acomodar tú mejor. Vas a disfrutar más la gente también porque ya va a ser enfado. Sí, como ahorita estás cantando a todo, hasta tú estás agotado ya. Ya no puedes más. Entonces, si haces más, vas a caer un callazo o te vas a lastimar y después ya no vas a poder cantar más canciones. Con la vocal y ya. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Hay que buscar tu sello, ¿no? Yo... ¿Usted tiene sello o qué? Sí, a mí me han dicho que tengo sello. ¿Pero sello de qué? Mi esposa cuando va a lavar los calzones. ¡Ay, llame! ¡Papi! Muchas gracias. Todo está dicho. Esperemos el resultado final, mi vida. Y mucha suerte. Muchas gracias, la verdad. Gracias. Ay, discúlpalo vulgar. No tienes novia. No tienes trabajo. Lo corrieron del grupo. Bueno, de milagro regresó al grupo. A veces está bueno que te corran de tu trabajo para que venga algo mejor, ¿eh? Continuamos con la bella Gemaliz. Gemaliz. ¡Ay, Gemaliz! ¡Qué guapa, bien, Gemaliz! ¡No te contaron mal! No te contaron mal. No te voy a negar. En esta primera vez ha pasado, también fui a Macolaron Heating. Fue fuerte. Me gustaría volver a escucharte ya con tu voz bien. Por el momento no te voy a dar el paso. Canto en la escuela y hago mucho teatro musical. Y estar en el teatro musical me ha ayudado a sentirme más confiada. I'm ready. Yo pienso que el día de hoy nuestra amiga Gemaliz va a dueñarse de este escenario y probablemente compita por ser una de las tres que pasan a la final. Venga, Gemaliz, pues arráncate, tienes talento. Gracias, mucho talento. La mejor versión de mí no la conociste tú porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. No viví hasta de serio. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte y ahora estoy tan convencida que no debo verte que perdí mi tiempo mientras tú ganabas. Porque valgo mucho más de lo que imaginabas y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí. No te toca a ti disfrutar en la mejor versión de mí. Que nervios, mi amor, me pongo en tu lugar y me duele el corazón porque estoy segura sin saber que tú sabes que te salía mejor en otra ocasión. La neta, yo no te escucho lista. La verdad es la peor versión de la canción, de la mejor versión de mí. Ya cuando quise te agarrar los tonos altos como que parecía como que si alguien te estaba deteniendo. Como que no te estabas dejando soltar. Había un momento que no te sentías segura de darle todo el power, pero sí ocupabas que haberle dado todo el power. Pero yo sé que sí tienes una buena voz, la primera vez que estuviste aquí, igual. A veces hay que dirigir mejor las canciones. Gemaliz, pasa con tus compañeros esperando el mejor resultado. A ver qué tal le va con la votación al final del programa. Bueno, yo creo que esta chica sí es una gran artista. Porque las dos canciones, te harta. Yo me deslindo de ese Pepe. No, Pepe, malo, malísimo, horrible. Ahora llega Santiago y sus composiciones. Vengo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México y tengo 42 años. He tenido algunos logros como el poder grabar una canción con Alex Lora. El virus del amor es la nueva rola de mi compadre Santiago Yomans y el Tri de México. Escrita entre el señor Alex Lora y un servidor. Ahora en esta ocasión quiero presentar la canción del virus del amor. Va a ser sin el señor Alex Lora, yo solo cantando. A ver qué les parece. Vive el rock and roll, cálese. De qué me sirven los brazos Si no te puedo abrazar Para qué quiero las manos Si no te puedo tocar Para qué quiero la vida Si no te puedo besar De qué me sirven los labios Si no te puedo besar Me está matando este encierro Me está matando esta horrible soledad Ven a quitarme la vida Ven a quitarme la vida Con el virus Con el virus del amor Da padrísima la canción Gracias Me gusta Yo creo que esta canción sería un éxito Yo también Como en el 85 Cuando salió el rojo en tu idioma No bro Se vale Hablando así del trancazo La canción para mi punto de vista buena Tiene todos los elementos Me la imaginaba con Alex Lora Digo O sea con esa Energía Energía Carácter La compro más Con ese carácter Pero te sentí flojón brother O sea de energía Tenemos el dueto Tenemos ahí el dueto Y estaremos el video ahí En las redes sociales De los dos Pero sabes que tienes experiencia Y entiendes lo que Nos referimos a carácter Por supuesto Y lo agarro de la mejor manera Está perfecto Y lo que pasa aquí Es que eres un buen compositor Que cantas bien un demo Y luego tres minutos después Ya nos olvidamos de ti De tu sello Y de tu color Ay yo no me olvido del Maury Igual amigo No es decisión No propia No más de nosotros También tenemos el público Que también nos está escuchando Entonces suerte compañero Estaremos pendientes Muchas gracias Recibamos al fuego Dance crew Venimos de San Diego, California And we've been dancing together Por el like nueve años There's one more people With you guys Si ¿Cómo se llama aquí mi compa? Don Ramón ¿Cómo se llama? Yo soy Smack Papi Smack Papi Y bailamos Reggaeton Hip Hop Bachata Salsa En cumbia This time I'm bringing That fuego Bringing the hip hop Mix of reggaeton Y mucho sabor This ain't no boy band son This is fuego Dio You Dio Chug Dio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Felicidades. Gracias. 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 Gracias.